...mandalla de opción número 8, 44424, señor Valiento, el público QR directamente, ¿no? Directo. Ahí va un voto para Félix, directo. Así es. Bien, Félix, linda presentación. Hay que ver rapidito qué le ha parecido al jurado. Vamos con tres devoluciones, sin calificación, obviamente, pero vamos a ver qué le pareció. Maestro Magia, por favor, adelante. Antes de decir nada, quiero decir que esta capilla para mí es súper difícil. Porque me parece, los cinco son muy buenos bailarines. Desde ayer y hoy otra vez, volví a mirar en las redes sociales y dije, hija de mil, qué difícil trabajo vamos a tener nosotros. Porque son muy buenos bailarines. Pero esas cosas son así, suceden así. Bueno, Félix, buenas noches. Buenas noches, Maestro. Para mí son bailarines que no deberían estar en capilla, por ejemplo. ¿Me entendés? No es mi preferido. O va a ser mi preferido, ¿por qué digo eso? No son mi preferido por decir eso, ¿me entendés? No tengo objetividad. Para mí no merecía estar ahí. Ninguno de ellos. Pero así es. Algo que, justamente, yo pensaba y lo compartí, pero obviamente, no sé, pudo publicar por cuestiones de tiempo, tal vez, es de que yo estaba muy, muy contento con la devolución que me dieron a mí, que me dieron a mí por mi presentación de la primera ronda y la segunda ronda. Si yo comenté algo, fue por una cuestión de compañerismo, porque a mí me pareció eso. Pero mirándole como espectador a mis compañeros. No, pero, chicos. Que yo creo que es una cuestión que ya es mía personal. No, no, ya, ya, chicos, ya está. Yo eso lo escuché y lo tomé bien, no tomé mal. Queda acá para mí. No hay represaria de mi parte. Sigo siendo objetivo. No hay por qué. A Jelen me dijo tal cosa, yo voy ahora contra Jelen. A Félix, no, no, no está de mi parte eso, olvídense. Yo soy más bueno de lo que piensan. Yo soy más bueno de lo que piensan. Bueno, Félix, tu trabajo de hoy. A mí me encantó. Me encanta. ¿Sabes lo que me encanta del bailarín contemporáneo? Que vos tenés muy bien, Félix, las llegadas al piso. Una alivieza, una aliviandad con que llegas al piso. A mí me encanta. Te exijo mucho a la gente contemporáneo, sobre todo en mis clases o cuando veo trabajo de otro. Y eso vos tenés muy bueno. Me encanta, me encanta. Vos tenés una calidad de movimiento que a mí me gusta mucho. Fuerza para hoy, Félix. Gracias a ti, Félix. Muchas gracias. Quería votar, me parece. Quería poner la calificación. Saludar final. Bueno, Marilina, contanos, por favor. Hola, hola. Buenas noches, Félix. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Reina? Súper bien. Muchísimas gracias. Me gustaría saber por qué te marcó tanto esta canción. Que bailaste esta noche, el trasfondo. Esta canción... Voy a llorar. Vamos, fuerza, fuerza. Esta canción me vio nacer como un profesional. Y descubrí, en un momento muy feo de mi vida, descubrí que había sido mucho más grande de lo que pensaba. Porque apareció un grupo fabuloso que son mis alumnas y mi elenco. Y con ellas yo pude estrenar en mis primeros montajes esta canción. Y años más tarde volví a repetir y me di cuenta de lo que construí. Sin haberme dado cuenta de todo. Y también con esta canción yo conocí a gente increíble en mi vida. Que marcó un antes y un después. Y por eso cuando la producción me permitió usar este tema, yo toda la mañana, mientras escuchaba, me pasaba llorando. Porque es un sueño, de hecho, realidad, poder bailar esto aquí para el público y para todos ustedes. Fuerza, Félix, fuerza. La verdad que me gustó muchísimo tu presentación. Sos un gran bailarín, tenés mucho que dar todavía. Se notan las ganas, el empeño, la fuerza que le pones para seguir en competencia. Y me gustó mucho también que hayan arreglado su diferencia con Cielo, porque sé que estabas mal también por eso. Y nada, desearte mucha fuerza, Félix. Vamos, fuerza para esta noche. Gracias, muchas gracias, por favor. Señor Mesa, adelante, cuéntenos qué le ha parecido. Buenas noches, Félix. Buenas noches, maestro. Guau, qué historia, ¿eh? Qué historia. Y ese es el de tras, digamos, tras bambalinas del artista. Que muchas veces la gente no conoce, nosotros no conocemos. Pero qué lindo y qué valiente de tu parte que te abras y que puedas compartir con nosotros eso. Para que nosotros también de esa manera valoremos muchísimo más tu arte. Valoremos muchísimo más eso que vos estás expresando allí. En el escenario. Y fue hermoso tu baile. Porque era un grito desesperado que lo estabas expresando con el cuerpo, con tus movimientos. Y qué lindo es eso. Qué lindo sentir cuando la piel se te eriza. Cuando tenés, como se dice popularmente, piel de gallina. ¿Verdad? 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 Acá lo que ustedes sienten recibimos. Y lo recibimos con cariño. Porque creo que es importante también un poco polarizar. Sabiendo que ustedes están, digamos, en un estado, entre comillas, nervioso. Por así decirlo. ¿Verdad? Entonces, también nosotros desde esa posición, hacer ese ejercicio aquí en la mesa de jurado. ¿Verdad? Porque por algo luego ya están acá. Porque fueron escogidos de entre muchísimos otros artistas. Entonces, quiere decir que acá están los mejores. Simplemente se trata un poquito de lo que uno siente también en el momento. Es por eso que es importante. Y acuérdense de que nuestro trabajo acá es mucha piel. Es mucho lo que vemos y nos hacen sentir ustedes. Así que, más allá de todo eso, tratemos de, digamos, con el espíritu del amor, tratar de sanar las cosas. Y de esa manera, demostrarle al público. Porque el público es lo que se merece lo mejor. Así que, fuerza, Félix. Te felicito. Félix, por favor, ahí está tu cámara. Adelante. Tenemos unos segundos todavía. Bueno, antes que nada, gente, 8 al 44424. Quiero seguir en competencia. Tengo muchísimo, muchísimo que compartirles todavía. Y quiero hacerles un pedido. Porque como vieron en el video antes de iniciar mi coreografía, esta capilla me hizo replantearme sobre cómo quiero ser juzgado en esta competencia. Y por lo general escuchamos la frase de que decimos normalmente, qué país generoso. Porque solemos dar reconocimiento a gente que no merece y nos termina defraudando. Yo no les voy a defraudar con mi arte y les pido júzguenme por mi arte. Y a toda esa gente, hasta la que me quiere, no me pongan 5, no me pongan 4, no me pongan 3. Y ponganme uno si es que quieren y si es que ven realmente que mi arte no les llegó. Porque yo quiero que con esa riguridad y sinceridad, todos, hasta el que me quiere, quien no me quiere, que me vote con esa transparencia que yo les voy a ofrecer a ustedes. Y si gano esta competencia, yo quiero ganar, a pesar de que ustedes me van a elegir, yo quiero que ustedes me elijan por mi talento, no por ser el más popular. Quiero ganar por mi talento y ser orgulloso, estar orgulloso por ese reconocimiento. Y dejo todo en sus manos, les agradezco y gracias a todos. Ahí está, Feli, muchas gracias. Ahí está la opción número 8 entonces. 8. 4, 4, 4, 4, 2, 4, señor Valiente. Así comenzamos nosotros.